Bienvenidos, bueno, ahora luego las presento, bienvenidos sus familiares, profesorado AMPA y alumnado de Elías Fray Diego Otadio. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y desde el 2008 se decidió que esta fecha se celebrase no solo el Día de la Mujer en este centro, sino el Día de la Igualdad como una de las señas de identidad y celebración pedagógica del centro. El artículo 14 de la Constitución Española dice ya que todos los españoles somos iguales ante la ley y no puede haber ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Haciendo un salto mucho más actual, hasta el 2015 nos encontramos con los objetivos del desarrollo sostenible, concretamente el número 5, donde nos habla de igualdad de género. Es cierto que en los últimos años ha habido muchos avances en materia de igualdad, favorecido en parte por una gran cantidad de normas, leyes y reformas de muchos países. Sin embargo, y a pesar de haber transcurrido 37 años entre una y otra, todavía queda muchísimo camino por recorrer. Los datos hablan por sí solos. Una de cada cinco mujeres y niñas en el mundo sufre aún violencia física o sexual. Por tanto, entre todos tenemos que conseguir esa igualdad. Desde el acceso a la educación, la atención médica, la igualdad de oportunidades en el trabajo y en la ocupación de puestos y cargos de responsabilidad. Tenemos que seguir luchando para erradicar esos estereotipos y roles de género que siguen siempre, que sigan infravalorando el trabajo de las mujeres, la falta de corresponsabilidad en el hogar y las peores condiciones de acceso al mercado de trabajo. Hoy tenemos la gran suerte de contar con cinco mujeres que son ejemplo a seguir por su profesionalidad, su lucha, su trayectoria, por no rendirse nunca ante las adversidades, mirando siempre al futuro con optimismo y confianza. Hace ya algunos años de esta iniciativa en el IES-Fra y Diego, donde buscábamos mujeres de nuestra comarca que fuesen significativas y a las que dedicar un espacio en nuestro centro. Este año hemos querido volver a retomar este acto con estas cinco mujeres propuestas por la comunidad educativa del IES-Fra y Diego Tadeo. Empezamos por seguir el protocolo de mayor a menor edad. Entonces, la primera de nuestras homenajeadas es María Soledad Prieto, Marisol, como todos la conocemos, Soco Venda, que ya hablaremos de ella después, Ana Hernández Martín, que la tenemos ahí a la derecha, Rebeca Jerez, que la tenemos aquí y por último era Carmen Álvarez, pero claro, está en Sevilla jugando y entonces ha venido su madre en representación de Carmen, aunque luego la propia Carmen nos ha mandado un vídeo súper chulo, bueno, pues para también participar de alguna manera. Comenzó a trabajar desde muy joven en Madrid, pero el amor a su tierra o a alguien más hizo que regresase a este su pueblo. Comenzó en 1975 como auxiliar de administrativo, siendo su primer destino el Instituto de Bachillerato Fray Diego, situado por aquel entonces en el antiguo cuartel de artillería. Y en 1978 se traslada a este centro en el que continúa en la actualidad. Desde entonces hemos sido muchas las generaciones que hemos conocido a nuestra secretaria, que nos ha hecho la matrícula, los títulos, los certificados y un sinfín de documentos de índole administrativa. Si tenemos que destacar algo de Marisol es su puntualidad, es la primera que llega al centro. Y así siempre, ¿cierto? Su energía y vitalidad. Todas las mañanas llega al centro con una gran sonrisa, dándonos a todos una lección de amor a su trabajo. Pero tiene otro montón de cualidades que destacamos, como puede ser su voz, como integrante de la coral Dama Soledezma y ahora de la coral Renacer. Como cocinera y repostera no tiene precio. Donde semanalmente nos deleita con sus bizcochos, tartas, juanitas, duquesitas, etcétera, etcétera, etcétera. La implicación y participación en todas las actividades que se organiza el centro. Por todo ello, Marisol, creemos que te mereces llevar el nombre de una de las calles de nuestro centro y este pequeño homenaje. Muchas gracias, muchas gracias. Esto parece casi ya una despedida, una jubilación. Muchas gracias, Pepi, porque te ha tocado a ti hacer este homenaje. Y yo agradecidísima porque soy inmerecedora de nada. ¿Pero por qué? Porque he hecho mi trabajo siempre con un cariño y que no me cuesta el trabajo. Precisamente por eso, porque has hecho el trabajo también, que por eso yo creo que merece la pena tener a gente así como esta. Bueno, pues yo os lo agradezco a todos, por favor. Insisto, no, no me lo merezco, no, no, porque... Bueno, ha sido una vida llevada feliz, feliz. Estoy aquí porque estoy feliz. No me quiero jubilar. Yo ya me podía estar jubilada hace tres años. Y sin embargo aquí sigo porque estoy tan a gusto que no me quiero ir para mi casa. Y tengo a mi compañera Paloma, que somos un tándem. Entonces eso no merecedora de ejemplo de profesionalidad y de trabajo. Lo es, por favor, lo es, claramente. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, a continuación, creo que ponerme en edad, me toca a Soco. Soco Vena, yo creo que ya la gran mayoría la conocéis porque ha sido profesora de inglés de este centro desde 1995, creo, además de ocupar el cargo durante varios años de secretaria y otros nueve años como directora. Si alguien merece ser destacada por el trabajo que ha hecho por la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, esa es sin duda Soco. Cuando yo llegué aquí, en el 2007, rápidamente me propuso poner en marcha un grupo en el centro al que después llamaríamos Fraigualdad. La verdad es que yo jamás me había planteado nada semejante hasta que la conocí. Pero rápidamente me dejé convencer por sus argumentos, su entusiasmo, su capacidad de liderazgo, su conocimiento del tema y juntas emprendimos esta lucha durante estos 16 años. Juntas conseguimos el Premio Nacional IRENE por el trabajo sobre la igualdad y la lucha contra la violencia a la mujer. El segundo premio de Castilla y León. Somos centro referente de Castilla y León en esta materia. ¿Cuántos 25 de noviembre y 8 de marzo hemos desarrollado junto a LAMPA y al resto de la comunidad educativa? Soco nunca se ha rendido, aunque los comienzos fueron difíciles y éramos cuatro, literalmente, las que estábamos al pie del cañón. Pero poco a poco consiguió que más miembros de la comunidad se uniesen a esta que siempre ha sido su lucha. Por esto creemos que mereces llevar el nombre de una de las calles de nuestro centro y este sencillo y emotivo homenaje. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo sí me he jubilado, yo sí, muy a gusto también. Gracias porque siempre es una oportunidad volver aquí al FRAE. Y me encantan las cuatro personas, las cuatro mujeres con las que estoy. Creo que en este momento, uno, dos, tres, cuatro y yo cinco. Ah, vale. Cuatro. Las cuatro mujeres que me acompañan en esto. Así que, muchísimas gracias. Bueno, la siguiente es Ana, Ana Hernández Martín, natural de Ciudad Rodrigo. Estudió en el IES Fray Diego Tadeo. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca. Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR. Ha trabajado 16 años en Radiotelevisión de Castilla y León. Y actualmente trabaja como periodista en la Universidad de Salamanca. Creo haber acertado con el currículo. Presentó nuestro acto del 90 aniversario del centro, junto a Agustín, nuestro profesor de francés de toda la vida. Podemos decir que Ana tiene madera de periodista. Oírla hablar es un deleite. Transmite mucha serenidad en sus discursos. Agradecemos su implicación con el centro. Siempre que nos hemos puesto en contacto con ella, para organizar o intervenir en algún acto, ha estado siempre dispuesta, mostrando una gran profesionalidad como organizadora de eventos. Por ello creemos que como farinata luchadora, profesional y comprometida, merece llevar el nombre de una de las calles de nuestro centro. Hola a todos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Pepi. Enhorabuena también a mis compañeras en este reconocimiento. La verdad que a pesar de que tenga más o menos tablas, como dices, a la hora de hablar, me puede la emoción. Me ha podido siempre que he vuelto a esta, que fue mi casa, durante esos años en los que parece que nos hierve la sangre, especialmente mediados de los 80. Me disteis la oportunidad de compartir con vosotros ese aniversario tan especial, el 90 aniversario, junto a otras personas que han sido referentes para este centro. Es un orgullo pertenecer a él, sentirme parte de él desde siempre. Es un orgullo compartir con este centro que lleva en su ADN la igualdad. Mencionaba Pepi y el grupo Fray Igualdad. Qué importante y qué buen día es este 8 de M para echar la vista atrás, ver todo lo que se ha conseguido, todos los pasos que hemos dado, todos los avances que se han logrado, pero también poner el foco en lo que queda todavía por conseguir, que es mucho, abstraernos un poco del ruido político que en estos momentos también nos asola y pensar que la educación es la mejor herramienta para avanzar, para que las mujeres nos sintamos libres, libres a la hora de elegir, a la hora de aprovechar todas las oportunidades que tenemos y también para explorar esos nuevos territorios que hasta ahora nos han estado un poco vetados. Es una invitación a este 8M para que podamos también visibilizar a esos referentes de mujeres y muchas han salido de este centro que hoy ocupan puestos muy, muy diferentes en todos los sectores y eso es gracias a la educación y eso es gracias también a centros como este que nos dio la oportunidad pues de poder seguir estudiando, seguir escribiendo nuestro camino, aquí nos brindan muchas oportunidades y luego pues cada una la elige como quiera. Muchísimas gracias a todos y a todas, es un placer y como dicen aprovechar la educación porque solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe. Muchas gracias. Nuestra rene nació en Salamanca, posteriormente se trasladó a Valladolid y regresó para terminar sus estudios de bachillerato en el IESFRA y Diego Tadeo. Licenciada también en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha desarrollado su labor profesional en infinidad de campos. No es de extrañar teniendo en cuenta su espíritu tan aventurero. Ha trabajado en el Departamento de Comunicación de Contracorriente Producciones de Cáritas, en Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo, en la Fundación Ciudad Rodrigo, locutora y redactora de Radio Águeda, monitora de talleres de radio, técnica de comunicación y sensibilización de Cáritas, a Se Me Olvidaba y Pregonera Oficial del Camparanzo del Carnaval, que casi es por lo que la gran mayoría más se conoce. Actualmente se ha embarcado en un nuevo proyecto, creando Noticias Ciudad Rodrigo, y por si todo esto fuera poco, además ha escrito ya varios libros, como Los Hijos de Atticus, Una ciudad de cuento y más, ganadora de dos concursos literarios, además de la infinidad de escritos de su maravilloso blog Pandora Noviembre. Pues aún hay más. Este centro experimentó un giro de 360 grados cuando Rebeca asumió la presidencia de Lampa. Pasamos de una inanición absoluta a una actividad desenfrenada de Lampa, con miles de proyectos y propuestas que nos dejaban a todos ensimismados. Abriste una senda que, esperemos, no acabe nunca. Gracias por todos los momentos y enseñanzas que has compartido con nosotras en el FRAE, con nosotros. Por todo ello, Rebeca, mereces que tu nombre quede para siempre, no solo en nuestros corazones, sino también en una de las calles del centro. Sabéis que cuando yo cojo un libro, lo sabéis, ¿no? Varias cosas que estaba pensando mientras estabais sentada, ¿vale? Lo primero, ella, Marisol, me matriculó en el Fray Diego Tadeo Kenkou. Ella fue la directora del Fray Diego cuando yo estaba con la presidencia, como decía antes, de Lampa. Ella estudiaba periodismo cuando yo estudiaba dos cursos por delante de mí y ella fue la que me dijo, acércate a Onda Cero, que van a abrir una emisora en Ciudad Rodrigo. Y gracias a eso, fíjate todo lo que pasó. O sea, que es otro ángel para mí. O sea, imaginaos, ¿eh? Y Carmen, a Carmen la he visto, bueno, desde que estaba embarazada, porque compartimos embarazo y pruebas y de todo. O sea, que, porque Mateo y Carmen son del mismo año, un mes de diferencia y entonces, pues, han jugado al fútbol juntos y hemos compartido un montón juntos. Así que no puedo estar más contenta, más feliz. Quiero dedicar este momento a las mamás activas del Fray, porque ha hablado antes de Revolución, pero sin las mamás activas yo no sería nada. Un aplauso para ellas. Gracias a todos los profes y el espíritu que hay en este instituto, todo lo que proponía sí que es verdad que yo tenía ideas, pero ahí entraban. Aquí mismo hemos grabado el vídeo de volar, que fue un hito, realmente, porque metimos a todo el instituto en ese vídeo que podéis ver en YouTube, que todavía está colgado. Y otra cosa más, y ya termino, de verdad, os lo prometo. Otra cosa más, hoy es el día 8 de marzo y hay una canción de Rosalén que a mí me gusta mucho, que dice que las hadas existen. ¿Las habéis visto? Que sí, mira, mi madre que está ahí es un hada. Todas estas que están aquí son hadas. Por aquí hay un montón de mujeres que son hadas, verdaderas hadas. Vosotras, que sois el futuro, el futuro, también sois hadas. Sois gente que revoluciona, que está ahí pues para brillar y hacer brillar. Así que os animo a eso, a brillar y a seguir brillando. Y no puedo estar más agradecida y emocionada, porque aunque yo me olía algo, porque ayer alguien llamó a mi marido y yo escuché algo, pero no me lo podía creer. Cuando he llegado aquí y me ha dicho, mami, anda por ahí, oye, que eres una de las homenajeadas o algo así, yo he flipado, literalmente, y me he puesto a llorar como una madrena allá en la puerta y no quería entrar. Bueno, pues eso, que muchísimas gracias a todos y que os quiero. ¡Viva el Fray Diego! Esto es la reminiscencia del campanato. Bueno, y vamos ya con la más jovencita. En este caso, ya os digo que están sus padres, su madre que ha subido, que la tenemos aquí, y el padre que también está por ahí. No sé dónde, que ya lo he perdido. ¿Dónde estaba? En la puerta. Ah, en la puerta. Carmen Álvarez Sánchez, nació en Ciudad Rodrigo el 24 de febrero del 2003. Es futbolista en mayúsculas. Actualmente, delantera en el Real Betis de la primera división de España. Ha sido internacional con la selección sub-20 con España y campeona de Europa sub-19 en el 2022. Empezó su carrera deportiva dedicándose al atletismo y al fútbol sala en Ciudad Rodrigo. Pero pronto pasó a decidirse por el fútbol comenzando en este pueblo. Con 13 años, ficha por el Salamanca Unión Deportiva Salamanca Femenino, procedente de Ciudad Rodrigo, y en la temporada 2019-2020 fue la máxima goleadora de la categoría. En 2020, fichó por el Atlético de Madrid y posteriormente, en el 2022, llega a un acuerdo con el Atlético de Madrid para fichar con el Betis. Es la primera jugadora profesional de fútbol salmantina. Estamos seguros que no ha sido un camino de rosas, que ha tenido que luchar mucho por abrirse un camino en el fútbol femenino. Pero gracias a jugadoras como Carmen, el deporte, y en este caso el fútbol femenino, por fin empieza a hacerse visible. La gente comienza ya a llenar estadios para ver jugar a chicas. Por tu lucha, Carmen, por tu trayectoria, perseverancia, y por poner el deporte en tan alta estima, creemos que mereces llevar el nombre de una de las calles del IES Fray Diego para que seas un ejemplo a seguir para otras chicas. Bueno, yo solamente quiero decir que muchísimas gracias a todos, a toda la comunidad educativa del FRAI, por haberse acordado con Carmen en un día tan especial como es hoy, el 8M, y bueno, para que sigamos luchando todos por esto de la igualdad entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Además, tengo la suerte que Carmen nos ha enviado un vídeo que ha grabado para que la veamos. Así que... Carmen Álvarez, jugadora de Real Betis Féminas, y bueno, vengo a contaros en el Día de la Mujer un poco mi experiencia en el deporte femenino y en el fútbol femenino en concreto, que es el deporte que practico. Mis inicios fueron con 4 o 5 años jugando en un equipo de fútbol sala y bueno, también jugaba en el colegio y en el parque y siempre he estado rodeada de niños en un deporte mayoritariamente masculino y que hoy en día la verdad es que ha cambiado mucho esa visión. Mi experiencia en los campos ha sido muy sana, muy positiva. Nunca he escuchado comentarios ni insultos machistas hacia mí por ser mujer y practicar un deporte que era masculino en ese momento y la verdad es que en eso me siento una privilegiada porque muchas compañeras de profesión mía han sufrido insultos y comentarios machistas y bueno, creo que eso es un acto tóxico, un acto que no se puede permitir y que yo personalmente la verdad es que no he sufrido y me siento muy orgullosa del entorno que he tenido desde pequeña. Mi padre y mis tíos han sido futbolistas por lo que en mi familia el fútbol se lleva en la sangre y siempre me han apoyado y me han dado muy buenos consejos me han acompañado a los campos, a los partidos y nunca me han dicho que no podía jugar o que no podía perseguir mi sueño al revés siempre han querido que persiguiera mi sueño que era ser futbolista desde pequeña y me han apoyado en todo siempre. Y bueno, a raíz de ahí también la situación del deporte femenino y del fútbol femenino ha cambiado mucho. Cuando era pequeña no tenía referentes femeninos y no tenía el objetivo concreto de llegar a ser como una mujer futbolista porque nunca cuando era pequeña la llegué a ver en televisión. Ahora creo que las niñas pueden tener referentes femeninos que pueden tener un sueño porque quieren ser como ese ídolo como esa ídola que tiene y la verdad es que eso es muy positivo para la sociedad el que el deporte femenino se vea en televisión y la gente pueda seguirlo y pueda verlo. Se han derribado muchas barreras y muchos muros para llegar a esta situación para que tengamos en el fútbol femenino una liga profesional que tengamos los derechos y bueno, al final ha sido un camino muy complicado para llegar hasta aquí pero creo que tenemos que seguir luchando todavía sigue habiendo mucha desigualdad en todos los ámbitos de la vida y creo que las mujeres tenemos que juntarnos y seguir luchando para que eso cambie y que se nos valore como se nos tiene que valorar y bueno, que cambien las cosas para bien siempre y que no haya machismo ni comentarios machistas ni en el deporte ni en el fútbol ni en la vida en general en todos los trabajos Bueno, también quiero agradecer al Fray por acordarse de mí de mi figura en un deporte mayoritariamente masculino pero que ha cambiado muchísimo estos años era impensable lo que estamos viviendo ahora el llenar estadios el que gente de todas las edades compre camisetas de mujeres futbolistas y creo que hemos avanzado mucho en eso que ahora el deporte femenino se sigue mucho más a la gente le gusta y está en auge y tenemos que aprovechar esto para seguir creciendo y para seguir subiendo escalones y derribando barreras muchas gracias otra vez al al Fray por por todo bueno ha sido el colegio de mi madre y la verdad es que me hacía ilusión hacer el vídeo y que y que os hayáis acordado de mí animar a todas esas niñas a a que cumplan sus sueños que luchen por por lo que quieren por por los objetivos que se que se propongan en la vida sea deporte o no creo que que siempre hay que luchar por lo que uno quiere y no pensar en si es un mundo de hombres o un mundo de mujeres el mundo es para todos y todos los trabajos y todos los deportes son para todos no no tiene nada que ver el género tiene tiene que ver la intención que le pongas y las ganas para para conseguir lo que quieres y y el objetivo que que te propongas así que animo a todas esas niñas a a que sueñen y bueno como dijo Almudena Grandes las mujeres no aspiramos a ser más iguales sino a ser absolutamente iguales yo creo que no podríamos terminar mejor con el discurso de Carmen que ha sido vamos eh super bonito y y bueno y sobre todo pues darnos un ejemplo de de que se puede de que cuando uno quiere conseguir algo realmente lo puede conseguir independientemente de ser mujer o de ser hombre así que muchas gracias de verdad a Carmen por este discurso maravilloso que es ha puesto el colofón final a este acto que fijaos cuando llamé a Ana para comentar ay no que yo pero por qué yo y le decía yo digo mira pero solo pretendemos un acto íntimo y emotivo desde el instituto así que espero haber conseguido este objetivo que este acto realmente haya sido eso sobre todo emotivo gracias